No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Pepa y agua para secar, todo el mundo empatilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, fuck, Cielo Bebida y agua para la secar, todo el mundo empatilla en la discoteca Bebida y agua para la secar, todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao Música Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 168 Guess I won't be coming to church on Sunday I'll be waiting for love, waiting for love To come around To come around We are one of a kind, irreplaceable How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable No, we can't be defeated Monday left me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love Waiting for love Bang the stars this Friday I'm burning like a fire gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday I'll be waiting for love Waiting for love To come around I'll be waiting for love To come around Gracias por ver el video. 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 La 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 It's all around the world Nelaine Shansagat's store. ¿Vas a hablar o qué? Yeah, no. Yo solo sé que montaron con ganas de este güey de la if. Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Dancin' a ti gueto, en la ti gueto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago, en la ti gueto, en la ti gueto El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo en la casa mía Yeah, como ha cambiado la vida Esa mía A ti na ti gueto, en la ti gueto A ti en ti gueto, en la ti gueto A ti na ti gueto, en la ti gueto A ti en ti gueto, en la ti gueto A 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 ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto A ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto A ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto A ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto A ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto, en la ti gueto Música 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 Gracias por ver el video 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 Yeah Yeah Hey Hey Yeah Hey 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 Yeah Hey 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 Gracias por ver el video. 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 Let me see that. Let me see that. Let me see that. Let me see that. Let me see. I... I... You're getting... I... 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 So go it, go it, go it on my mind ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!